Nicolás Cage Soltero y luego de familia Sí, de pronto aparece en la Navidad ya casado Hombre de familia Pues ese entregó a las autoridades Una parte de dinosaurio Robada De 67 millones de años de antigüedad Y la compró En Mongolia Y ahora Una subasta En Beverly Hills En donde también pujó Leonardo DiCaprio Se trata de una calavera Que también Describen Gran reptil Que habitó en las estepas Asiáticas Era depredador Se sostenía sobre dos patas Y Se asemejaba al Tiranosaurus Rex Que sí, este sí es muy conocido aquí No se le acusa De ningún delito Ya que no conocía que el fósil Había entrado a Estados Unidos De contrabando El responsable De que terminara En suelo estadounidense Fue un paleontólogo Condenado a tres meses de cárcel Por declararse culpable De robar fósiles En el desierto de Gobi En Mongolia Y haberlos vendido Pues ahí es una fuente De fósiles Increíbles Que además Pasa el viento Y los haya uno Los encuentra uno Los descubre Tierra Sí Entonces ahí encontraron Un Antepasado Del Triceratops Ese de tres cuernos Grandote Tenía unos Antepasados Chiquitos Aquí Y ahí encontraron Huevos Y nido Y todo Un hombre ligado Al box Aquí fue llevado A la cárcel O amenazado Y se suicidó Ah Pero por ídolos ¿No? Sí Sí Vestigios Prehispánicos No Esos son Propiedad de la nación Exacto ¿Cómo se llamaba Aquel hombre? Que lo Lo iba haciendo Sin tener conocimiento De que estaba cometiendo Un delito Y formó una colección Muy grande Y era Manager o algo así No, no Organizador de peleas Empresario El caso es que Sí, sí Se hizo mucho escándalo Porque Él Ante el terror De la acusación Y Y la investigación Se suicidó Uy, qué bárbaro Bueno, nosotros vivíamos Muy al norte de la ciudad Entonces Era la última calle de la ciudad Ahí vivíamos nosotros Era la colonia Lindavista Y ahí empezaba Allí el cerro Los estudios De Tepeyac Y el cerro Y ya Campo Pero Yendo hacia el Chiquihuite Estaba la zona arqueológica De Ticomán Y bastaba Con rascar Un poquito Para encontrar Puntas de flecha Idolitos Todo Claro Los llevaba uno a casa Y los ponían los libreros En los 50 Pues eso era No estaba regulado Que yo Que yo recuerde Y La cuestión es ¿Quién sabe dónde quedó eso? Entre los vendedores En Teotihuacán Hay falsificaciones Y sorprenden a los turistas Dándoles algo que Pues según sus trucos ¿No? La pátina del tiempo Se encargó De hacerlos En unos cuantos días Pero ni pátina Le ponen Están todavía Los Los cincelazos Se ven No, no Si los argentan Las falsificaciones Que dicen Los muebles Esto es De plano En Coahuila Después del auge De dinosaurios Que hubo Que hay de hecho En todo lo que es la región De general Cepeda Arteaga Y demás Tú llegas a estas zonas Arqueológicas Bueno, no son Zonas De fósiles Que de hecho Muchos de ellos Los llevaron Al museo del desierto Que está en Saltillo Que es una maravilla Ese museo Pero igual Tú te acercas A una de estas zonas Y te ofrecen Un puño De De fósiles Con insectos Y con Caracoles Amonites Exactamente Trilobites 100 pesos Y te dan 20, 30 Y además Se ven perfectamente Los 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 fósiles Si Sabes también Cerca de la colonia Linda Vista Está Magdalena De las Salinas Y me explicaban eso La iglesia Que está ahí Que es colonial Fue construida Con piedras De un templo Prehispánico Y hay un juego De pelota Hicieron excavaciones Porque pusieron Un poste de luz Y La tierra Es como un polvito Muy finito Y me explicaban eso Que era un juego De pelota Y sí Está una cruz De cantera Y está el aro Del juego de pelota Prehispánico También Ah pues en el Estado De México también Yo recuerdo un señor Que hacía adobes Entonces iba rascando Cierta parte De tierra Para sus adobes Y ahí iban surgiendo Pedazos de vasija Idolitos Mucha obsidiana Suponemos que por ahí Había un taller de obsidiana Porque había muchas navajas De ese tipo Y pues muchas de esas personas No les daban la importancia A las piezas Pues el valor Que realmente tenían Hacían su trabajo Y ya Era tal abundancia Que la consideraban Ya un estoro Todo lo Lo prehispánico Y lo paleontológico Cuando hicieron el metro Perdón Fue Fue Al primer mamut Oh que maravilla El mamut Y miren Y pare la obra Y sacan el mamut Segundo Eh que padre Que bien Que no se que Tercero Bueno Ahí sáquenlo Ya sigan las máquinas Aquí el vestigio Más antiguo Que existía Era el hombre este De Tepexpandón Que era mujer Se supone Y la cacería De un mastodonte Con una representación Que tenían ahí Es un pequeño museo Nada más para él Y el hombre de Tepexpandón La raza de Tepexpandón Era fuerte Era Se ve que tenía Unosamenta Pero que Ni remotamente Coincidía Con la de los Posteriores Habitantes De América